¿Qué es lo que se llama? Adentro, sí. ¿Qué es lo que se llama? Una más, una más, el mal también. Esto es todo lo que se llama. ¿Sí? ¿No me has respondido mejor las cosas? Me has dicho, ¿por qué empieza aquí? Piense que se ha creado aquí. Se ha creado aquí y de ahí se ha empezado. Claro, la primera vez que se llama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, Iván? ¡La vieja! ¡La mierda! Gracias. 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 Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. 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 Y se compra lo que se desea en el futuro más inmediato, que es un año, y se quema lo del año anterior, se hace una alcancía con el dinerito y se va y se regala. Se intercambia. ¿Por qué a las doce, El Sábado? ¿Por qué no a las doce? ¿Por qué no a las doce? ¿Por qué no a las doce? Se supone que porque hay un ciclo, un momento de energía, que es justo a las 12, donde llega la energía de Pequeco. ¿Está bien o está mal? No, está bien. Llevamos muchos años en Bolivia. En realidad el sol que está en el lunes justo a las 12, está en línea, en el ceniz. ¿Y por eso se hace a los dos? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Y son famosas? ¿Han dicho bien? No, estamos haciendo un estudio de qué generalmente son los pasos. Sí, sí, sí. Y sobre todo si la gente lo vemos bien. Ustedes han visto que hay un secretismo, o sea, que no es diferente. Una chaya con Paco, una bendición, son... Pero bendición también hay. Por eso, es eso. ¿Te das cuenta? Bueno, como hay para las niatitas, como hay para tantas cosas también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la chaya de la bendición? Gracias a ustedes. Y la otra es Cataluña. Gracias. Ese es el secret. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, la pregunta que yo le haría sería, ¿Usted qué pasos ha seguido para esta tradición? O sea, comprar, digamos, la miniatura, ¿y después qué? ¿Lo hace bendecir, lo hace saumar? Sí, pero muchas veces se cumple, por eso esa tradición va, ¿no? Pero según la fe. ¿Pero qué es lo que se cumple? O sea, para que se cumple eso. Sí, medio día estoy aquí, ¿no? Con toda mi fe, con un propósito de comprar algo, de adquirir algo. Entonces, si me cumple, al año tengo más fe. Eso sería. Y compra, digamos, lo que usted quiere, la ilha. Sí. ¿Usted viene primero a hacerlo bendecir o primero lo hace saumar? No, primero lo hago saumar. Primero lo hace saumar. Pues va con bendecir. Y luego lo hace bendecir. Porque siempre va las dos cosas. La tierra y el Señor. ¿Y por qué lo hace a las doce del día? ¿Cuál es el significado de hacerlo a las doce del día? Bueno, nuestros antepasados han dicho siempre que medio día, lo que recibe, la tierra. La tierra recibe a las doce. Porque a mí, el Señor, me preocupa todo el tiempo para recibir esa hora. Estamos sin almorzar, sin nada.